Hola amigos, mi nombre es Sofía y bueno acá les vemos en un juego que a mi me gusta, me puse mucho Y bueno, jugando Te explicaré paso a paso en todas las cosas Con muchos diseños me muevo las cosas, son muy fáciles Nada, faltan esto Un recorso hecho que puedo demostrar que faltó ya No me tiene nada a mí, pero bueno Ya, ahora podemos ver todo lo que tú quieras Cuando quieras Quiero mover esto, pero no me voy a ver Bueno, así puedo moverlo Con esta cosita voy a cerrar Y bueno, me voy a salir luego Porque mi teléfono estaba re malo Y bueno, todo funcionaría Ahorita lo tengo que volver a poner Bueno, comencemos a hacer Al principio, porque me va a tocar Bueno, aquí hay otros personajes más fuertes del cuerpo Muy difícil de llegar, muy caras y todo Y tan gema Y bueno, esas fuerzas Y bueno, más cosas Primero, después de colocar la pajara que todo lo pegan Después tiene el dragón Y ve ahí los del centro Parecen tan fuertes, pero en realidad Los que parecen menos fuertes son unas dos fuertes Incluyendo la ballena Como una cosita Ahí El perezoso El caballo La pata Y a los del dedo El tigre Bueno, este fue por aquí Al principio Lo necesitan un poquito Y luego Y luego El hombre puede salirse Y verán Y después de batalla le aparece Que Ya puede Empezar a jugar Y luego Voy a jugar A mí sí Pero lo explican todo Muy bueno Y a todos Bueno, veo que estoy avanzada A ver Seis La mano Mi mano Tengo muy fuerte Y acercos ¡Uuuu! P.D. C.L. ¿No le hace la música navideña? No, pero volvemos a ver todo lo bueno. Pero con eso, con las chichitas salen con su pecho. En los pequeños ya las he espectado. Pero bueno, acá... Acá ya... Bueno, mis papias ya habías visto. Mira el video, el secreto. Ah, nada, para los animales también hay uno. Para que ellos... Y todo el informático mujer aún más fuerte. Pero no es básico, pero son hielo, fuego... Hielo... Básicos, básicos. Ay, bueno, es difícil que esto cargue. Aquí el... Bueno, el anterior es donde se muestra ya el director. Tiene un nuevo director. Especialísimo director. Feliz juego. Solo atenderé a patas homis, y botandé a un estudiante, y bueno... y bueno algo difícil pero también con compañeros no hay más cosas ay, con amor de pinto no quiere que haga nadie mañana hoy por la noche le voy a quitar esta tabla dos quizás a cuantos de los dos no sé me pegas décimas no me duele 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 Gracias. Gracias.